Apoyando a Gloria, acompañándola y digo, celebrando desde nuestro espacio el compromiso que tiene Gloria. No es fácil conjugar a veces en política y brindarse de la manera que se está brindando Gloria. Digo que Gloria conjuga algunas cuestiones que por su sensibilidad de ser mujer y por su faz profesional, ¿no es cierto? Que a veces hoy en los tiempos que corren, la sociedad está buscando certidumbre económica para adelante. Bueno, yo creo que Gloria en Gloria se conjugan esas cuestiones. La sensibilidad de ser mujer, su experiencia en gestión y la capacidad de ser muy clara a la hora de marcar los números. Ya candidato oficial, ¿qué lo ha decidido por esta candidatura? Seguramente las realidades de Rollito y San Francisco no son muy diferentes. Se debe estar trabajando en eso, seguramente. Sí, seguramente. Nosotros estamos trabajando hace dos meses ya, caminando todos los barrios, día a día caminamos los barrios de la ciudad para elaborar la mejor propuesta. Yo digo que a la gente hay que decirle por qué vamos a hacer mejor que Unión por Córdoba. Creo que la alternancia en la política, el oxígeno es fundamental. Pero el mejor termómetro que tiene que tener un político para conocer la realidad es el mano a mano y el contacto con la gente. Eso es lo que venimos realizando en San Francisco. Por eso caminamos todos los días la ciudad y por eso escuchamos a los vecinos. Digo que a veces los políticos tenemos que hablar menos y escuchar más. Y eso es lo que estamos haciendo. Dante, bueno, una realidad que usted ha visto a nivel provincial. Por eso se presenta como una alternativa para las próximas elecciones, gobernador. Sí, primero vengo a apoyar fuertemente la candidatura de Gloria. Me parece que tiene sensibilidad, que tiene experiencia. Que es una buena noticia para Rollito, una persona que no quiere vivir del cargo público, sino que viene a ofrecer. A ofrecer su experiencia, a ofrecer sus ganas de colaborar. Ella misma dice, tengo ideas, tengo propuestas, quiero cambiar la realidad de Rollito, quiero colaborar para seguir con las cosas que se han hecho bien y por supuesto apoyar y cambiar las cosas que ella cree que se han hecho mal. Así que una buena noticia. Y después, por supuesto, estoy recorriendo la provincia, quiero ser el candidato a gobernador, estoy dispuesto a participar de la interna prevista para el 17 de marzo. Tengo propuestas, tengo equipo técnico y quiero trabajar justamente para fortalecer lo que significa la identidad de la Unión Cívica Radical. Propuestas que se han plasmado en un libro, pero que fundamentalmente usted hace hincapié en el tema de seguridad, una de las fallas del gobierno en los últimos tiempos. El gobierno no tiene propuestas en materia de seguridad. La verdad que llevamos 20 años de gestión y los cordobeses nos sentimos cada vez más inseguros. Yo digo que siempre han hecho marketing, han hecho publicidad, cualquiera se recordara la gran dilocuencia de anuncios como la CAP, por ejemplo, o esas motos con CIDECAR que habían comprado en Córdoba que no sirvieron para absolutamente nada. Nosotros creemos que hay que vincular a los municipios con la materia de la seguridad, creemos que hay que fortalecer la policía de proximidad y hacer un plan en serio respecto a eso. Creemos que no basta solamente con nombrar policía, sino que lo que hay que hacer es generar un trabajo en serio en materia de prevención, que es lo más importante. Creemos que hay que revalorizar el tema de la seguridad y crear el Ministerio de Seguridad y que no sea simplemente una secretaria del área de gobierno. Bueno, muchísimas cosas que tienen que ver con esa cuestión.